¡Sebastián! Enamorándonos, porque gracias a Dios tengo un sueño de que es mi carrera. Y gracias a Dios hoy sale ya mi disco y sale ya mi nuevo sencillo y ya voy a comenzar con una gira. Y lamentablemente estoy triste, ¿por qué? Porque llevo dos meses aquí y por fin encuentro a alguien que abarca todo mi corazón y tengo que retirarme. Yo lo único que quiero es que me esperes, quiero que cedas mi lugar, quiero que estés en mi lugar, porque yo voy a volver por ti. O sea, ¿estás pidiendo que Wander se quede ocupando tu lugar como amorosa? Sí, porque yo quiero volver por ella. No sé si se pueda. No sé si se pueda, pero yo vine a buscar el amor. Si me cedes el lugar, entonces tendría que recibir a los que quieran. Solamente quiero que me digas de qué me quieres. Sí, sí, te quiero, lo sabes, te quiero mucho. Pero si se queda como amorosa, va a tener portales y va a buscar el amor aquí, Sebastián. Y seguro lo va a encontrar. Es claro de que lo va a encontrar porque es una mujer hermosa y yo tengo de que vivir con eso, pero lamentablemente tengo que irme, Carmen, no puedo quedarme. Y hoy mi corazón está roto porque te dejo, porque los dejo, chicos, saben de que los adoro. Pues bueno. Hoy así se va Sebastián a perseguir su sueño, que es cantar y estar en los escenarios. Wander acertas en lugar de Sebastián y se va de verdad con un grande, con Chucho, que queremos muchísimo. Y al final de este programa los veremos cantar aquí en Enamorándonos, Sebastián y Jesús Falcón. Así es, al final nos cantarán ese sueño tan grande por el que han estado luchando y les aplaudiremos con todo el corazón y con todo el cariño que les tenemos. Así se va Sebastián, como un grande que se ha robado el corazón de todos. Sebastián, prepárate con Chucho para que vengan aquí al escenario a cantar. Vamos a venir. Mi Sebas, aquí el amor también cumple sueños y tú hoy cumples un sueño más. Y aquí te vamos a esperar. Aquí vamos a estrenar tu sencillo, ¿ok? Así que a prepararse, señor. ¡Bienvenida a Wander's Lover! ¡Tenemos amorosa, señores! También a Wander's Lover. La van a cargar estos muchachos. ¡Qué bárbaros! Muy bien. Qué bueno que están tan contentos. Ocupen sus lugares, por favor. Así como en el cine, porque ya viene la final de Miss y Mister. Pero si se queda como amorosa, va a tener portales y va a buscar el amor aquí, Sebastián. Y seguro lo va a encontrar. Es claro que lo va a encontrar, porque es una mujer hermosa. Y yo tengo que vivir con eso, pero lamentablemente tengo que irme, Carmen. No puedo quedarme. Y hoy mi corazón está roto. Porque te dejo, porque los dejo, chicos. Saben de que los adoro. Bueno, pues bueno. Hoy así se va Sebastián a perseguir su sueño, que es cantar y estar en los escenarios. Wander's, acertas en lugar de Sebastián y se va de verdad con un grande, con Chucho, que queremos muchísimo. Y al final de este programa los veremos cantar aquí en Enamorándonos. Sebastián y Jesús Falcón. Así es, al final nos cantarán ese sueño tan grande por el que han estado luchando. Y les aplaudiremos con todo el corazón y con todo el cariño que les... Voy a irme, Carmen, hoy de Enamorándonos. Porque gracias a Dios tengo un sueño de que es mi carrera. Y gracias a Dios hoy, hoy sale ya mi disco y sale ya mi nuevo sencillo y ya voy a comenzar con una gira. Y lamentablemente estoy triste, ¿por qué? Porque llevo dos meses aquí y por fin encuentro a alguien de que abarca todo mi corazón y tengo que retirarme. Yo lo único de que quiero es de que me... Sebastián. Bueno, hoy es un día, Carmen, un poquito difícil para mí. La verdad estoy un poco triste, no sé cómo decirlo. Mi reina, yo antes que nada quiero que sepas que te adoro, llevamos mucho tiempo conociéndonos. Eres una persona maravillosa, vas a estar dentro de mi corazón toda la vida. Yo necesito... Esperes, quiero que cedas mi lugar, quiero que estés en mi lugar, porque yo voy a volver por ti. O sea, ¿estás pidiendo que Wander se quede ocupando tu lugar como amorosa? Sí, porque yo quiero volver por ella. No sé si se pueda... No sé si se pueda, pero yo vine a buscar el amor. Si me cedes el lugar, entonces tendría que recibir a los que quieran. Solamente quiero que me digas de qué me quieres. Sí, sí te quiero.